¡Yeah! Y bueno, en el apartado de skill podemos observar que en esta sección de habilidades normales tenemos 9 puntos de velocidad, 15 puntos de armadura y 25 puntos de crítico, este último es fundamental para tener un baño continuo. En habilidades de asalto tenemos 25 puntos de adrenalina, 1 punto de steamshot y 25 puntos de killing spree, con estas habilidades tendrás un daño brutal de base. En el apartado de armadura es fundamental para el aumento de estadísticas de nuestro personaje, ya que sin estos aumentos los zombies nos harían muy rápido la vida. Y el set de armadura completa la conformaría por un casco medusa, un chaleco rubicom, guantes titán, pantalones grab film, body suite y botas titán. Pero bueno, aquí les muestro una de las mejoras de cada aditamento que tiene cada armadura. ¡Gracias! ¡Gracias! En el apartado de armas podemos encontrar con la shot wheel, que esta arma es excelente para una limpieza de zombies y acabar con los jefes, aparte que esta arma no pesa absolutamente nada. Su cadencia de fuego y recarga hace esta arma muy peligrosa para los zombies. Por otro lado tenemos a la hornet, que esta arma yo la ocupo para acabar con los jefes de una manera bestial, utilizando el poder de crítico para destrozar cualquier organismo zombie o mutante a su alcance. Aquí les paso sobre algunos aditamentos que les puse a estar armados. A continuación les muestro un gameplay que extienda la build en una partida Nightmare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!